Hola, me llamo Morena. Hola, me llamo Luca. Hola, me llamo Samira. ¿Cuál es tu sueño, Luca? Conocer al muñeco. ¿Al muñeco Gallardo? A ver si el muñeco Gallardo escucha tu mensaje y te da la posibilidad de que puedas conocer en persona ahora que llegas a saltas, ¿crees? ¿Sí? Contale que hace poco volviste del Garrahan. Sí, sí. Y que querías conocer el Monumental, pero no pudiste llegar. Contale. Contale y contale cómo estuviste en Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires, estuvo muy cerca, pero no pudo llegar porque el COVID no nos permitió llegar por todas las cosas que pasaste. Pero Dios quiera que el muñeco esté escuchando este mensaje y te dé la posibilidad de conocerlo ahora que viene a Salta y van a estar cerquita. ¿Sí? ¡Mándale un beso! ¡Mándale un beso! ¡Mándale un beso! ¡Mándale un beso!